los tres errores en la promoción de los equipos de la mejora en esta parte número dos o ya mencionamos uno de los errores tiene que ver con que se arrancan las iniciativas pero no se ha capacitado al personal y capacitar no quiere decir únicamente que conozcan las herramientas hablábamos en la parte uno que bueno dar cursos de media hora pues está bien pero no necesariamente se puede desarrollar una habilidad y una competencia con solamente decir que las personas ya tomaron un curso entonces hemos caído en este error es decir empezamos a hacer cinco s pero no necesariamente la alta dirección entiende que son las cinco s no estoy hablando de las personas de piso que también a veces no saben que son las cinco s o no saben qué es una mejora cómo se hace hablan de psa pero no saben de qué se trata en muchas organizaciones se habla de rentabilidad se habla de levita pero tú preguntas y ni siquiera los gerentes saben cómo se calcula entonces estamos en un tema de promoción de mejora continua en donde el reto es que no está desarrolladas las competencias habilidades en este caso de medición y de mejora en una organización el segundo error tiene que ver con que se aplica solamente un enfoque de hecho hay dos enfoques pero sólo se aplica un enfoque al momento de estar resolviendo problemas perdón al momento de estar haciendo mejoras vamos a hablar de eso y también pues adoptan un método un modelo una técnica y tratan de resolver todo con la misma técnica por eso digo yo que el que tiene cabeza de martillo a todo le ve cara de clavo y para todo quiere utilizar los mismos modelos las mismas herramientas los mismos formatos el mismo excel y esto pues no necesariamente es correcto entonces vamos a hablar de estos tres problemas el día de hoy uno por uno ahí los pueden ver ustedes el error número cuatro que tiene que ver con un error en la promoción pues yo le digo que es la incompetencia no es decir no significa que sea nada malo simplemente pues queremos hacer las cosas pero no hemos desarrollado las competencias de con todas las personas para que puedan pues aplicar puedan hacer las cosas de manera autónoma no es decir queremos que hagan gráficas pero no les enseñamos cómo hacerlas toman los datos tal vez en una plataforma como excel pero nunca les hemos dado un curso de excel entonces en este sentido pues en las competencias y cultura de medición yo les haría alguna pregunta ustedes conocen por ejemplo las siete herramientas básicas del control de la calidad generalmente son utilizadas para el enfoque de solución de problemas ustedes aplican correctamente cada una de estas siete herramientas las pueden aplicar sin supervisión las pueden enseñar cómo estamos en este en esta materia entiendes que son las entiendes que es un promedio o nada más lo calculas y dices en promedio estas son las ventas en promedio estos son los tiempos muertos en promedio este es el tiempo estándar o el tiempo ciclo o el tiempo lead time de un proceso en promedio y sabes tiene sentido que calcules el promedio y te vas a empezar a dar cuenta que no sabes la fórmula del promedio pero no necesariamente entiendes qué diablos significa esto y qué implicaciones tiene la manera en que generamos luego las metas es decir más en promedio tú estás logrando esto pues que esa sea la meta pues no porque la mitad de las veces si lo vas a superar y la mitad de las veces nunca vas a llegar entonces no tiene un racional muy correcto el estar definiendo todo en base a promedio qué es y cómo se reduce la variación y qué implicaciones tiene muchas organizaciones tal vez la tuya toman el promedio pero nunca están reportando el mínimo y el máximo entonces quien te está escuchando no puede entender si la producción de los tres turnos de un día en promedio fue de tantas toneladas pero cuál fue el valor mínimo y el valor máximo por hora o por lote el hablar no solamente en términos de promedio sino en términos de variación de hecho es uno de los problemas porque no hemos desarrollado la competencia de nuestro personal para que pueda hablar en términos correctos de tendencia central y en términos correctos de la variación por ejemplo quien capacita internamente realmente conoce las herramientas realmente conoce sobre el modelo en que se va a trabajar seguramente en sistemas de gestión hizo y atf etcétera pues si tienes a personas que son auditores internos que están certificados y que además conoce muy bien la norma y conoce muy bien todo y pero ese perfil de alguien que puede auditar puede cochar puede ayudar lo tenemos realmente en todas las herramientas y modelos de mejora continua y yo creo que no quiénes son los que asesoran internamente porque una cosa es que tomes el curso y otra cosa es que alguien te esté ayudando conforme vas avanzando en un proyecto en mi opinión ese es uno de los principales errores hay muchas empresas que quieren que se capaciten rápido 10 20 30 50 por ciento del personal pero cuando alguien pregunte quién los va a cochar o quién les va a ayudar quién los va a asesorar quién los va a acompañar pues resulta que no hay nadie y eso también implica en términos de la incompetencia que no se han desarrollado también competencias que tienen que ver con la mejora en sí no solamente las la parte digamos administrativa sino la parte técnica cómo seleccionas un problema muchísimas organizaciones siguen seleccionando problemas por votación algunos equipos siguen seleccionando temas de mejora porque así se lo pidió el jefe pero el jefe te dijo tienes que mejorar la producción tienes que mejorar la eficiencia tienes que reducir los tiempos de un proceso pero tú tienes la responsabilidad de esa problemática poderla traducir en un problema si vamos a reducir los tiempos de un proceso bueno dónde están de qué tamaño son son tiempos muertos o no en qué por qué áreas pasa ese proceso y a lo mejor tú vas a decir es que el cuello de botella está aquí entonces el problema que voy a resolver es este cuello de botella o es este desperdicio o es estos pasos que no sirven en el proceso pero el hecho de que una un jefe te dé el tema grande ese no es el problema específico y yo en mi experiencia les puedo decir que las personas no saben cómo atacar y seleccionar un problema específico simplemente no simplemente les dijeron tienes que reducir tiempos muertos y lo que buscan es pues en promedio ver cuál es el promedio que más se tarda y ese es el que seleccionan pero ni siquiera es en una gráfica entonces esto no funciona conoces y aplicas el método general de solución de problemas pues si no seleccionas bien el problema pues difícilmente vas a poder entender muy bien el análisis de causa raíz y eso al ratito lo vamos a platicar pero es un tema muy importante puedes tú decir cuando seleccionas un problema para mejorar si es un tema de desviación es un tema de dispersión o es un tema de un outlier un caso atípico porque la manera en que se atacan los tres problemas es diferente y la manera en que haces el análisis de causa también sabes realizar realmente un buen análisis de causas o solamente sabes llenar un diagrama de Ishikawa pero nunca te han enseñado cómo y lo voy a decir así si tú siempre estás utilizando man machine material method y todas las demás que nacen de la creatividad de los mexicanos estás haciendo mal el pescado nada más con eso te digo que no hay una competencia desarrollada para asesorar a los equipos entonces en este sentido pues la pregunta sería realmente tienes competencias para la mejora o solamente sabes llenar un formato o un formato como excel entonces cuáles son las recomendaciones que podemos dar en base a este error primero es importante capacitar y entrenar para el desarrollo de un lenguaje común y yo diría en competencias de todo el personal las competencias van más allá de sólo conocer algo lo tienes que saber aplicar y lo tienes que saber aplicar de manera autónoma de verdad es increíble ver cómo organizaciones en la alta dirección creen que tienen proyectos de mejora pero ellos mismos no saben los métodos no saben no quiere decir que no los puedan aprender pero no saben qué métodos está utilizando en la organización no saben dónde se están equivocando más las personas dentro de la misma empresa qué tipo de gráficas están desarrollando con el personal es decir están un poco aislados entonces uno de los puntos importantes o recomendaciones es que se genere un lenguaje común desde la alta dirección muy bien si vas a hacer 5s así como vas a hacer sistemas de gestión aseguramiento de calidad vas a hacer este customer journey lo que quieras pero necesitamos que sean primero los de la alta dirección los que puedan entender cuál es su rol porque si no empiezan a ver con la mejora continua solamente basada en los proyectos de la persona operativa pero no se dan cuenta que a nivel de un director también tienes que hacer muchos proyectos que son de mejora y de innovación pero que tienen que ser de tu nivel directivo no nada más estar viendo cuál es el ppm interno y el ppm externo de errores no no eso se mide a nivel operativo pero tú como director qué vas a hacer o qué vas a invertir y qué proyectos de mejora se van a hacer en la organización que van a ayudar a tener una mejor relación con el cliente van a tener una mejor eficiencia es decir no son los únicos responsables de la mejora continua los mandos medios y los mandos operativos en ese sentido decimos y algo hincapié que es importante que hay un lenguaje común desde arriba por supuesto en medio y en el personal en general pero esto implica que voy a poner el ejemplo de 5 ss tú conoces realmente las 5 ss o nada más las has escuchado las entiendes pero no las puedes aplicar si las aplicas pero necesitas que alguien te esté supervisando auditando cuatro las puedes realizar de manera autónoma y tú te auto evaluas y tú puedes demostrar que gracias a las 5 ss tú estás teniendo un impacto en los indicadores de tu proceso y por lo tanto de tu negocio si sigues todavía haciendo puras auditorías pues quiere decir que estás en un nivel de competencia todavía del medio digamos que si conoces pero que tienes que hacer las cosas con alguien que esté atrás pues dices que ayudando la verdad es que a veces nada más está auditando y ya pues ahí se irán detectando aquellos que tengan la capacidad de poder también enseñar y estamos hablando en proyectos de alta dirección en proyectos de mandos medios y en proyectos de mejora que son de nivel operativo está bien es decir la mejora continua no es para que sólo la haga el personal operativo yo te haría una pregunta tú sabes que tienes un problema de eficiencia tienes un problema de tiempos muertos tienes un problema de mermas tienes un problema de quejas tienes un problema de tiempo de un proceso puede ser de facturación de cobranza lo que ustedes quieran o manejo de crisis tienes un protocolo de crisis y no está funcionando esto sería con el tiro al blanco que tú estás disparando pero no necesariamente todos los disparos llegan o le pegan al blanco o a la diana por ejemplo si ves esto y lo vemos con mucho más detalle en otros webinars donde hablamos de medición variación cultura de mejora no no voy a detener mucho hoy el día de hoy es que tú veas que si se cometen errores de promoción en las organizaciones directamente las sorpresas de que resuelve que definen cuál es el problema casi casi se van a calcular el posible impacto cuánto me voy a ahorrar cuál va a ser el impacto económico y casi casi se van al análisis de pescado o el análisis de causa no han ni siquiera hemos entendido cuál es la naturaleza de nuestro problema aquí hay tres naturalezas y es imperdonable desde la alta dirección que no se tenga claridad de un tema que se va a asignar si el problema es un problema de descalibración un problema de desviación como lo ven en el 1 si es un problema que tiene que ver con desviación como se ve aquí en el 2 es decir que pues da igual para qué calibras porque de todo más no le atinas o es un problema tipo 3 que es muy común en nuestras organizaciones organizaciones que realmente de lunes a viernes producen muy bien pero resulta que los sábados les baja la producción y sin embargo tienen mapeado en un excel lunes martes miércoles al sábado lunes martes miércoles al sábado y luego pues calculan el promedio de la producción el promedio del costo lo que ustedes no se trabaja medio turno porque la otra medio turno se utiliza para mantenimiento pues evidentemente la producción de lunes a viernes no es igual que la del sábado entonces pues cómo es posible que estén ustedes sumando todos los datos para calcular un promedio cuando lo que estamos viviendo es que es un problema o una situación de tipo 3 el proceso está muy bien tenemos más bien que atacar aquellos datos que sean casos atípicos y nada más por ponerles ahorita este ejemplo si tú no eres capaz de delegar un reto un problema entendiendo si es un problema tipo 1 tipo 2 o tipo 3 estamos hablando precisamente de esta incompetencia porque no existen habilidades para seleccionar muy bien el problema y para definir qué tipo de problema es y por lo tanto cuál es la estrategia que vas a seguir tanto metodológica como desde el punto de vista de qué método vas a utilizar y cuáles son los pasos de cada uno de los métodos que pudieras tú utilizar para poder llegar al fin de solución o de mejora o de innovación la segunda recomendación tiene que ver con desarrollar pues definitivamente un lenguaje común que fortalecen la cultura de medición y la cultura de mejora continua estas son las que llamaríamos nosotros competencias técnicas está bien en la parte 1 de esta de de del webinar cuando hablamos de los tres primeros errores ahí hablamos de las necesidades digamos administrativas de capacitación pero dentro de la parte técnica tampoco se necesita estoy hablando de alta dirección mandos medios y el 100% de tu personal en la organización realmente las personas saben cómo recopilar y analizar datos y una manera muy rápida de darse cuenta es por ejemplo si todos los datos y todos los reportes que se generan son mensuales porque entonces lo que quiere decir es que la gente está tomando datos para hacer un reporte que le piden cada mes para que la alta dirección a su vez lo reporte cuando realmente en la organización tenemos los vemos los ciclos de cómo se está produciendo y se está produciendo por lote por día y en un día puedes estar haciendo 50 lotes o 50 órdenes pues pues la verdad es que tu gráfica debería tener esos 40 50 u 80 puntos que ya si tú lo quisieras este medio ver la variación o promedio pues lo podría sacar por semana pero para qué esperarse un mes para darse cuenta que el mes pasado me equivoqué esto quiere decir que las personas están recopilando datos sólo para hacer un dato para hacer un reporte realmente eso no sirve no se están tomando decisiones en el momento en el que se están tomando los datos esto tiene que ver también con las siete herramientas básicas del control de la calidad seguramente ustedes las conocen yo lo que les puedo decir es que veo que si saben si casi nadie les enseña bien las hojas de registro porque no se entiende que es una herramienta que al momento en que registras se acomodan los datos se organizan para poder tomar decisiones todo mundo enseña el check sheet como si fuera nada más para como una hoja de registro pero no debe ser una hoja para organizar datos y tomar decisiones entonces cómo diseñas esa herramienta y así mismo podemos hablar del pareto y de la estratificación y del diagrama de pescado hay muchas herramientas en la siete que no están bien aplicadas por el personal de nuestra organización ni tampoco con la alta dirección por supuesto las gráficas lineales no se utilizan series de tiempo para ver cómo es la tendencia a lo largo del tiempo y la mayoría de las gráficas son mensuales caramba hombre pues en piso no no es así que deberías tener una gráfica de tiempo pero por turno o por evento por hora dependiendo de cómo sea tu proceso porque ahí es donde puedes tomar decisiones más rápido y en las series de tiempo te vas dando cuenta también si es un problema pues de tipo 1 tipo 2 o tipo 3 como lo mencionamos anteriormente para mí lo más importante no son las herramientas para mí lo más importante es quién en la organización va a dar el acompañamiento la asesoría interna y la mentoría a todo el personal para que pueda desarrollar la competencia es decir que pueda pasar de no lo sé allá lo aplico de manera autónoma como lo pueden ver ustedes del lado izquierdo digo eso es básicamente teoría de competencias de salud competencias yo les haría la siguiente pregunta ahora que me ven que ven ahí seguramente muchos de ustedes dirían ah no bueno pues es ahí se ve una gráfica de líneas y se ve evidentemente que en uno de los días pues algo pasó verdad entonces ahí ustedes pues sin mayor problema ya que están viendo esta gráfica dirían bueno pues por ahí se mueve el proceso el otro puntito debe ser un caso aislado un caso atípico algo pasó fue el primero de mayo fue un día de descanso tendríamos que investigarlo ese sería un caso tipo 3 más sin embargo sin embargo cuando calculan el promedio de estos 15 días agarran todos los datos y calculan el promedio pero no explican qué pasó en el punto 11 que es el outlier o el caso atípico y no lo quitan del tamaño de la muestra o de los datos para calcular el promedio eso de entrada quiere decir que no entienden y no tienen la competencia en materia de la cultura de medición por ejemplo si ven esta gráfica que me dirían algunos dirían bueno tiene una tendencia hacia arriba seguramente está acá o es una desviación del proceso y lo podemos ver así porque lo grafiqué por eso es que ustedes se dan cuenta nuestra gente de piso sobre todo si tuviera esta sensibilidad no estaría solamente reportando promedios y lo digo en serio aún en situaciones como la que están viendo ustedes ahorita se siguen calculando los promedios y se hacen reportes quincenales semanales quincenales eventuales con los datos estos mismos que están viendo y se calcula el promedio del mes esto es un error totalmente y ustedes digo lo se dan cuenta porque lo estamos viendo en estos ejemplos ahorita estoy exagerando pero puedes tener ciclos pero los ciclos por eso a veces uno compara lunes con lunes martes con martes miércoles con miércoles o uno compara enero contra enero del otro año porque porque hay ciclos los domingos los sábados normalmente son diferentes que de lunes a viernes lo vemos en una gráfica y ustedes y hay personas que calcularían el promedio y calcularían el límite superior inferior de estadístico de control y dirían que ese es el promedio y la banda de natural de variación estadística del proceso es un error estos errores que estamos diciendo ahorita básicamente es porque yo digo que hay incompetencia no hay la competencia en manera de medición y mejora que permitan tomar mejores decisiones tu proceso es así como lo están viendo sin embargo se descalibró en algunos de los días y sin embargo sin embargo en el reporte mensual o semanal se sigue calculando un promedio que además es irreal porque lo que estamos viendo aquí es que estamos viendo dos poblaciones o dos para dos dos conductas dos dos patrones y sin embargo calculó el promedio como si fuera un solo patrón es decir estoy viendo un proceso como si fuera algo independiente y no me estoy dando cuenta que ese proceso tiene dos componentes pueden ser dos materias primas dos personas dos procesos pueden ser dos tipos de máquinas y sin embargo calculó el promedio nada más para que se den cuenta de hasta dónde tenemos incompetencia en nuestra organización